Duelo por equipos. Situación controlada. Estamos ganando. ¡Cambio! Disparos actualos. ¡Cambio! ¡Cambio! El QAV a la escena. El QAV camino. El QAV da respuesta a la escena. El QAV da respuesta a aliado y camino. ¡Cambio de ajuste! El QAV da respuesta a aliado y camino. ¡Cambio! ¡Cambio! El QAV de ajuste. ¡Cambio de ajuste! ¡Cambio de ajuste! ¡Cambio de ajuste! ¡Cancer de calor! ¡Cambio de ajuste! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!